ahora estamos trabajando sobre fondo copia y tú quieres que yo te enseñe más o menos las herramientas que hay aquí no bueno el primer botón es para seleccionar bueno el primero que tiene tu ahí es para mover ahora mismo no podemos mover nada porque solo tenemos no si porque no tienes nada seleccionado y porque no tienes otra capa a ver a mover la capa le voy a mover y voy a coger esto a ver lo que pasa o mira qué chulo claro estoy moviendo esta capa y la otra la tengo debajo está chulo no? vale, ya se para qué sirve mover cuando tú coges las capas las pones una otra ahora cuando lleguemos a seleccionar el rectángulo aquí tiene marco rectangular marco elíptico marco fila única marco columna única marco rectangular puedo coger y selecciono una zona rectángulo de la foto por ejemplo la cabeza del loro y ahora puedo pulsar la herramienta mover y mover y mover la cabeza del loro a otro lado mire pero y porque de piedra es que se ve el loro de abajo no? claro si quito la capa de abajo ya no se ve el loro de abajo y ahora fíjate que estoy con esta capa con esta selección estoy moviendo la selección marco rectangular marco rectángulo de marco rectángulo de si yo quiero hacer un recorte libre pero voy a dar escape porque no me gusta que va no me deja no te deja entonces lo tienes que dar a deshacer pero te quedo mal marcha atrás edición deshacer paso atrás alt ctrl z ahora si bueno selección marco elíptico pues lo mismo pero forma redonda por ejemplo ahí tengo la cabeza del loro la muevo ahí va el loro lorito lorito puh vale venga marco fila única esto que pone aquí herramienta eso no no lo vamos a usar si eso ya lo aprenderemos cuando llegue el día vamos a ver tú tienes aquí varios lazos herramienta lazos es para hacer una selección libre vale voy a coger el loro pero en plan quasi flame vale es una selección libre pero vale 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 ala ya tengo el loro lo tengo un poco mal seleccionado pero lo tengo seleccionado lo puedo mover pero es bueno el el magnético vamos a mover el lazo poligonal es para hacer una selección con línea recta con línea recta el que si le das al lazo si dale lazo poligonal entonces si tú tienes una forma poligonal puedes seleccionar haces clic y vas haciendo línea pi 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 y cuando te pones aquí para cerrarlo si por ejemplo puedo seleccionar pulso 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 cuando lo voy a cerrar me sale aquí un circulito le doy y ya tengo la cabeza el loro como abierto no la representación no sé no no está seleccionado así y puedo coger el loro y llevarme la cabeza esto te puede valer para imágenes que no sean reales para imágenes que tú has hecho tus rellenas y tus cosas por ejemplo el Photoshop se usa también para decir niño web para hacer fondos de páginas y el aspecto de las páginas entonces el lazo poligonal ahí sí tiene sentido aquí no tiene mucho sentido ahora ahora viene el bonico del to al control z lo de paso atrás lazo magnético este sí es divertido el lazo magnético tú pulsa y te va cogiendo uh que va aquí tengo que empezar el te va detectando los cambios de color entre las partes de la foto entonces el solo si no se equivoca como he hecho ahora te va seleccionando si tú quieres si hay una curvita como aquí haces clic y vas cogiendo y vas cogiendo las partes que tuvieras de la foto tenía hambre también tiene que ver con la diferencia que hay entre las dos fotos por ejemplo esta parte yo creo que me lo costó más pero no parece que no ¿y tú puedes modificar desde ese punto después arrastrar la línea? no por aquí no mira ahí se me ha ido tendría que volver para atrás puedo volver para atrás pero una vez que hago clic ya aprenderemos a ese trazado que entonces si se puede pero por ahora no ¿cómo es el trazado? ya lo veremos un trazado es que tú puedes guardar las líneas que estás haciendo ¿vale? ya está ya tenemos lo ahorita pero aquí me gusta con el borde que se le fue para el rincón ¿se lo puedo arrastrar? no ahora mismo no cuando demos trazado así veremos cómo hacerlo pero yo uso el lazo magnético para hacer selecciones que me queden más o menos bien aunque algún borde no me quede bien luego lo retoco ya veremos cómo se retoca otra herramienta la varita mágica ¿para qué sirve? para seleccionar cosas que tengan colores similares ¿vale? entonces si yo le doy aquí el azul me va a seleccionar colores similares al azul y eso depende de la tolerancia la tolerancia es qué colores parecidos voy a coger aparte del que tú le has dado cuanto más tolerancia tenga más colores azules me coge si yo hago clic aquí ¿vale? entonces te dije la varita mágica la puedes combinar con el uso de la mayúscula que va añadiendo a la selección le vas dando así le vas dando con la tecla mayúscula seleccionar y te va añadiendo a la selección entonces si tienes cosas de colores planos fáciles de seleccionar te viene muy bien yo tengo seleccionado el azul me ha dejado aquí unos huequecillos que no son tan azules son negros o más oscuros entonces esta otra opción pues yo te digo yo esta la uso más para colores planos para colores planos le da la varita entonces selecciona todo lo que sea azul o todo lo que sea verde o todo lo que sea rojo todo lo que sea el mismo color ¿qué más? esta selección rápida a ver selección deseleccionar ah mira pulsa va arrastrando y te va cogiendo todo lo que tiene el mismo color y te selecciona los bordes también pero por ejemplo ahí te fue en el oro pero la puedes traer mira que se me ha ido también no pero si tú le haces click antes de ir para ese lado lo puedes volver mhm 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 parale parale ahora vuelve vuelve a arrastrar y ahora para y ahora lo vas haciendo de a poquito y lo que te vuelve lo que tú paraste ya no te lo modifica si no es que si no te arrastra y no te ve mira ahhh otra herramienta herramienta recortar recortar es para recortar una parte de la foto y además que el resto lo lo desprecie el resto tú le das a recortar te sale el área le dice el área que quieres recortar le das a intro y el resto te lo borras ya no existe o hay fotos que hace que el fondo no te vale para nada o la parte de atrás y tú te centras en una cosa en una recorta lo puedes hacer recorte con perspectiva perdón espérate a ver como me recorta esto le voy a dar intro ven me los tira por arriba o sea le aplica la perspectiva a la foto horrible debe tener su utilidad pero sector y seleccionar sector esto es para los que hacen diseño web y hacen páginas web vale tú puedes hacer sectores partes de la página y luego exportarla con un nombre pero esto a ti no te vale para nada vale ojo el cuenta gotas el cuenta gotas es para coger un color vale si yo hago clic en el cuenta gotas el color del primer plano que es este se pone el color que le haya dado lo ves lo ves va cambiando entonces te sirve para coger un color de una foto y ponerlo en otra por ejemplo este color me gusta lo voy a seleccionar como que para qué de qué color quiero pintar la pared de la habitación quiero pintarla del color que tiene el oro en el ala pues te va a coger color y te va cogiendo colores que hay alrededor está muy chulo y luego si le das con el botón derecho te dice si quieres el color de ese punto o un promedio de los que están alrededor no el azul ese que le has dado en ese punto sino un promedio de 51 por 51 entonces hace un cuadradito de 51 por 51 píxeles y coger promedio de color que hay ahí más o menos lo mismo pero no es lo mismo ojo cuidado ya no te podría explicar lo que es un color vamos a ver copiar color como HTML o copiar código esa decimal de color ¿eso qué es? he copiado el código esa decimal de color y ahora me voy a ir aquí y te lo voy a enseñar lo que es cuando puedas ¿eh? 4,7,9,F,D,1 ese es el color que yo elegí el color está formado por 6 números de esas decimales ¿sabes lo que un número de esas decimales o no? bueno 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 A,B,C,D,E,F cada número de ahí son 4 números para cada color tú tienes 8 bits ¿vale? entonces 2 números son 4 bits 4 bits 8 bits los 2 primeros números representan el color verde 47 de verde los 2 segundos green no los 2 primeros rojos los 2 segundos green el verde que sería 9F y el D1 azul si te fijas lo que has estado leyendo de los canales le da aquí a canales y aquí tienes la mezcla el rojo el verde y el azul entonces cada punto está formado por las combinaciones de los 3 colores entonces ese código de color te sirve con muchas cosas básicamente para identificar un color si no tienes una forma de identificarlo no puedes decir azulito turquesa no sé qué no no vale siempre es el rojo verde y azul ¿no? los 8 bits cuentagotas de material 3D una idea esto es la primera vez que lo voy a usar yo no me deja porque tiene que estar en 3D así que aquí no hay 3D que valga dice muestras de color las muestras de color son como el cuentagotas pero que te sale más de una muestra ¿vale? para tener varias muestras de color te pone esta es la muestra 1 y aquí te pone el código RGB puedo coger otra muestra de color me la va poniendo aquí ¿vale? y tengo los colores guardaditos por si quiero mirar a ver qué colores quiero poner aquí o quiero hacer un fondo de escritorio con los colores que tiene el oro me cojo los colorcillos del oro el azul el amarillo el verde son colores naturales de verdad y aquí tienen los códigos de los colores como el cuentagotas pero con varias opciones herramientas reglas tú tienes las reglas pues yo las tengo cuánto mide el oro de aquí a aquí ¿qué digo yo? que no podía decir cuánto mide ¿no? la mide hasta aquí mide 19,64 y forma un ángulo de 131,7 con esto ¿lo ves? ah pues sí, mira aquí te va saliendo longitud lo que vas midiendo y el ángulo que estás formando eso es como cuando te hacen una ecografía que lo mide cuánto mide hay gente tiene un quiste y le dicen va a tener usted un político es humor a ver si nos tomamos bien las cosas hombre es que hay gente que tú sabes le llama sinvergüenza y se enfada nota recuento nota para poner nota en la foto esto no se va a ver color del lorito pero a lo mejor te sirve a ti para tener notas de la foto de cosas que te quedan por hacer o cosas que quieras hacer con la foto herramienta recuento anda que chulo también sirve para enseñar la parte de la foto yo te digo esto yo lo uso bien poco pero supongo que la gente que sea profesional y se dedique todo el día al Photoshop lo usará un poquito más tiene que retocar una foto tiene que retocar esto esto le ponen otra tú sabes gente un poquito más que dedique más tiempo